¡Hola! En el tutorial de hoy vamos a descubrir cómo exportar nuestros vídeos en QuickTime ProRes desde Premiere. ¡Vamos allá! Bien, lo primero que haremos cuando abramos nuestro Premiere será irnos a Archivo Nueva Secuencia o desde Nuevo Elemento crear una nueva secuencia. Automáticamente se nos abren una serie de ajustes preestablecidos. Podremos elegir cualquiera de ellos, el que sea, y nos iríamos a Ajustes. Aquí es donde tendremos que ir configurando poco a poco nuestros parámetros. Para ello, en modo de edición, nos iríamos a la primera opción y elegiríamos Personalizar la base de tiempo en la que utilicéis. En Europa, 25 fotogramas por segundo. Aquí podríamos poner el tamaño del fotograma, que en este caso vamos a trabajar en Full HD, 1920x1080, píxeles cuadrados, búsqueda progresiva, aunque podréis elegir el que queráis, en mi caso es ningún campo búsqueda progresiva, y el código de tiempo en 25 fotogramas por segundo. El audio lo dejaríamos tal cual está, y aquí en Formato de archivo de previsualización elegiríamos QuickTime. Automáticamente se nos abre aquí un menú en Codec, en el que podremos elegir el Codec que deseemos. Podemos elegir el 422, 444, 422 Proxy, el que queramos, ¿vale? 444 es máxima resolución, activaríamos también la profundidad de bit máxima, nos salta aquí un aviso diciendo que se recomienda optimizar el proceso tal y cual, le damos a Aceptar, y en máxima calidad de procesamiento lo mismo, le daríamos a Aceptar, y automáticamente podríamos guardar este ajuste preestablecido. Voy a ponerle, por ejemplo, Tutorial, y le daría a Aceptar. Ahora sí, es cuando se nos abre de nuevo esta ventana que teníamos al principio, pero si os fijáis, abajo del todo se abre una nueva ventana con el nombre de personalizada, en el que salen varios ajustes que hemos creado. Entonces elegiríamos simplemente el que acabamos de crear, que sería Tutorial, le daríamos doble clic y automáticamente se nos abre una nueva secuencia. Voy a crear un nuevo elemento, un color mate, simplemente para hacer un test de exportación, ya que si no tengo ningún elemento en el timeline no me dejaría exportar. Y ahora sí, le daría a Archivo, Exportar, Medios. Bien, como veis aquí marca una serie de parámetros que no son los que hemos creado, ya que de hecho si nos vamos aquí a nuestra secuencia y le damos a Secuencia, Ajustes de secuencia, podemos ver que sigue estando ProRes 4.4.4 y los parámetros que hemos marcado, pero a la hora de exportar no nos salen automáticamente. Para que esto suceda simplemente tendríamos que darle a Coincidir, Ajustes de secuencia, y ahora sí podemos ver que ya nos marca Calidad 100, Aper ProRes, Sin Comprimir, Estéreo, Tal, 1920x1080, 25 fotogramas por segundo. Y ya pues simplemente podríamos marcar aquí, Usar calidad de procesamiento máximo, y si habéis procesado, que yo os recomiendo procesar siempre antes de exportar vuestro timeline, le daríamos a Usar previsualizaciones. Y ya le daríamos a Exportar y automáticamente tendríamos este vídeo en ProRes 4.4.4.4 o el códec que hayáis seleccionado. Espero que os haya servido y si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios. Un saludo. ¡Gracias!